El quehichimis, el capaz de promover eltimio. Vamos a conocer a la cine en la Whoa. Los seres míos, estrenamos 300 bebés. Al menos, solo y en una. Y lo llamamos seres unicollulables, como esta microscópica bacteria. Otros tienen muchas células y le llamamos seres pluricelulares, como este oso Pero, ¿sabéis qué es una célula? La célula es la parte de la célula